Tres meses se cumplen exactamente hoy. Primero le echaba la culpa a la empresa segura. Ahora le echan la culpa a la empresa que nosotros contratamos, que es la empresa Moreira. O sea, siempre la culpa para el sanatorio Pasterla tiene el otro. Ellos no tienen ninguno, piden que se archive la causa. Nosotros no queremos que se archive la causa. Nosotros queremos que se expidan y que me entreguen el cuerpo de mi marido. Yo lo dejé internado ahí. Que me entreguen. Hasta el día de hoy no me han entregado el cuerpo de mi esposo. ¿La causa está en el juzgado de control de garantía actualmente? La causa, Fiscalía la elevó a control de garantía para que ellos decidan si la archivan o no. Nosotros pedimos que la oposición al archivo de la causa. Como novedad, ¿usted puede decir que el sanatorio respondió que es una carta de documento? ¿De qué forma dijo eso? No, no. Acá ellos piden, piden porque dicen que hay interposición por falta de acción penal. Para ellos no hay delito. Para el sanatorio no hay delito. Ahora yo pregunto, le hubieran robado una garrafa. No hay delito. Es un cuerpo. El cuerpo de mi marido hasta el día de hoy no me lo entregaron. No nos entregaron. Ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis vecinos, ni amigos, ni conocidos, ni a la empresa. Fúnebre Moreira. No nos han entregado. Cuando nosotros fuimos había un cuerpo de Moreira. Y había... Pero yo no puedo retirar un cuerpo de Moreira. Si Moreira yo no me casé nunca con una señora Moreira. Me casé con Manuel Antonio Moya. Yo reclamo el cuerpo de mi esposo. ¿Cómo continúa, señora, el caso? ¿Qué le dijo el abogado? Bueno, vamos a esperar a ver qué resuelven allá en control de garantía. Y bueno, y en base a esto tratamos de ser respetuosos dentro de todo. Nos da vergüenza tener que salir a la calle y manifestarnos para que la causa avance, avance, avance. No es lo justo, no es lo lógico, pero vemos que yo, yo noto que la balanza de la justicia está así. No, no está recta. Es lo que yo siento. No, no. Está involucrado todo lo... Pero bueno, ellos mueven las cosas a gusto y criterio de hecho. Necesitamos que el cuerpo aparezca, necesitamos darle cristiana, sepultura. Ya son tres meses, tres meses, cualquier familiar que fallece se le entregan al otro día y le dan el velor y le dan la sepultura. Nosotros ya pasó tres meses, hoy hace tres meses que estamos peregrinando para que nos entreguen el cuerpo de mi papá. Algo que nos corresponde a nosotros como familia. Por negligencia de ellos, por error de ellos o no sé qué hicieron ellos. Pero lo único culpable acá son el sanatorio Paster, que es de donde quedó internado mi papá. Y son ellos los que nos deberían haber entregado a nosotros el cuerpo si es que ha fallecido mi papá. Porque con el certificado de defunción nos contaten que falleció, pero no podemos darlo fe. Porque no sabemos dónde está. Desapareció, se fumó del sanatorio. Y hasta el día de hoy no tenemos respuesta por parte ni de la justicia, ni del sanatorio, ni de ningún lado del gobierno, de nadie. Nadie habla. Todos quieren callar, todos quieren ocultar. Y realmente necesitamos como familia darle la cristiana sepultura como corresponde. Para entender que ha fallecido. Por favor, a los jueces, a los fiscales. Por favor, estamos peregrinando por el pedido de justicia. ¿Dónde está mi papá? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron con el cuerpo de él? ¿Dónde está?